Hay muchas personas y está también llegando a esta hora, gobernador, el presidente de la hermana república de Ecuador, José Luis Jiménez, nos va a tener el reporte. Así es, específicamente la academia militar ha llegado ya el presidente de la república de Ecuador, Rafael Correa. Recuerden ustedes que él ha reconocido, entre otras palabras, más o menos, que el presidente de la república, Hugo Chávez, marcó el camino de diferentes revoluciones que se han desatado en América Latina. Recuerden ustedes, además, que él acaba de nuevo de ser reelecto por el pueblo de Ecuador que apuesta a la revolución. Y ciertamente este rumbo que ha marcado la revolución bolivariana de Venezuela se exparció en el continente y se mantiene pues viva. Se estrechan los lazos así de hermandad y fraternidad entre dos pueblos. Recuerden en este momento histórico, pero que nacieron también momentos atrás, momentos con nuestros libertadores, que no midieron espacio, no midieron frontera, traspasaron pues las fronteras y llegaron más allá. Llegaron al Ecuador, inclusive en nuestra guerra de independencia. Recuerden por allá, por 1822, justamente en las faldas del volcán Pichincha, cuando Antonio José de Sucre, el general venezolano, llevaba adelante toda esta guerra de independencia y logró entonces participar y ganar allí en esa batalla tan importante y tan trascendente para nuestra historia que hoy cobra vida gracias a la labor de estos presidentes que han llevado adelante esta revolución de conciencias, esta revolución de honor, esta revolución que rescata la soberanía de los pueblos, su independencia. Estamos camino a conseguir esta independencia y por eso los pueblos hoy se encuentran movilizados en torno a la figura del primer mandatario, tal cual lo ha reconocido el presidente Rafael Correa por ser el motor, el quien impulsó esta revolución bolivariana. Es pues allí recibido por una comitiva importante por parte de Venezuela, el vicepresidente ejecutivo de la República, Nicolás Maduro, de igual forma, el ministro Rafael Ramírez también lo acompaña en una comitiva importante del Ecuador, ha llegado acá toda vez que el presidente representa una figura importante para nuestro continente. Se estrechan los lazos, se acercan las banderas, se entrelazan unas con otras. Hoy Venezuela no solamente se puede decir acá está presente parte de buenas representaciones de los representantes, jefes de estados de América Latina, sino además van a estar presentes jefes de estados de otras latitudes. Eso habla de la importancia que tiene hoy por hoy nuestro país dentro de la geopolítica. Igualmente está en camino ya Michel Martelli del presidente de Haití. Nosotros recordemos lo importante que ha sido para los países del Caribe. Vemos entonces recibiendo al presidente Rafael Correa esta pequeña recepción que le hacen además a su comitiva por parte del ministro Rafael Ramírez. Recuerden ustedes los importantes acuerdos que se han llevado a cabo con Ecuador. Recuerden ustedes las reuniones que se sostenían bimensuales. Vamos a escuchar parte de los honores. Gracias por ver el video. También está presente la ministra Maripili Hernández, ministra de la Juventud. Ellos ahora van a pasar al hall, al salón de honor libertador, general en jefe Simón Bolívar. Recuerden ustedes esta importante comitiva viene a unirse a otras que ya están presentes. De delegaciones que han llegado provenientes de Brasil, de Cuba, además de la República Oriental del Uruguay. Están acá sus jefes de Estado y nosotros vamos de inmediato a darle el pase a nuestro compañero Boris que nos va a relatar parte de lo que se está viviendo a esta hora con el recebimiento del presidente Rafael Correa al interior del salón Simón Bolívar Capilla Ardiente del primer mandatario nacional Hugo Chávez. Así es, Jocelyn. Y precisamente no solamente la presencia física de Rafael Correa testimonia lo que ha sido el aprecio de esta nación hacia Hugo Chávez. De hecho, tenemos en nuestras manos un cable de la agencia de noticias EFE donde se reseña que cientos de personas se congregaron el día de hoy en la Plaza Independencia del casco colonial de Quito, capital de Ecuador, para rendir un homenaje y despedirse del fallecido presidente Hugo Chávez Frías. Con lágrimas y proclamas a favor del comandante de la revolución bolivariana, los ecuatorianos congregados en más de medio millar de personas dieron el último adiós a Chávez con la instalación de una capilla ardiente a las puertas de la Catedral Metropolitana de Quito, donde también se encuentra ubicado el Palacio de Gobierno. Acá vemos a Rafael Correa, a Jocelyn, que en este momento se encuentra saludando a los más cercanos familiares del presidente Hugo Chávez y viene a integrarse entonces a este proceso que se ha venido realizando desde el día de ayer, en el cual el pueblo venezolano y los principales líderes latinoamericanos están brindando un sentido respeto al comandante Hugo Chávez. Rafael Correa, junto a Evo Morales, es uno de los principales aliados del comandante Hugo Chávez acá en Sudamérica y junto a Cuba conforman también, junto a otras naciones caribeñas de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. El presidente Rafael Correa ha sido un voraz crítico del sistema capitalista y de hecho ha explicado, dado que su profesión es la economista, lo que son los embates que este sistema económico ha provocado en el mundo. Una opinión que fue secundada de forma enérgica por el comandante Hugo Chávez, con quien en muchas oportunidades en foros internacionales hizo dupla, precisamente para frenar el avance del sistema neoliberal en la región latinoamericana. Sin lugar a dudas, Rafael Correa ha sido un cercano colaborador de Hugo Chávez, no solamente a nivel político, sino también a nivel emocional, a nivel de gobierno, a nivel económico. Recordemos que el Sucre, la moneda creada precisamente para la integración de nuestros pueblos, ha tenido en Ecuador uno de los principales impulsores de su ejecución. Otro punto importante ha sido la solidaridad que ha unido ambos mandatarios. En el año 2011, cuando se intentó un golpe de Estado contra el mandatario ecuatoriano, la respuesta de Venezuela fue contundente de apoyo a la institucionalidad de esta nación. Es así que Rafael Correa y Hugo Chávez han tenido también la oportunidad de liberar numerosas batallas internacionales. Vemos a Rafael Correa, quien hace pocos instantes acaba de saludar a Dima Rousseff, la presidenta de Brasil, y Luis Ignacio Lula da Silva, quienes llegaron aproximadamente hace una hora, acá al Salón de Honor Libertador en Jefe, Simón Bolívar. Ya en este momento, Rafael Correa se encuentra mirando directamente el rostro de su aliado Hugo Chávez, en compañía del vicepresidente Nicolás Maduro, que se encuentra también apreciando este momento cargado de una emotividad que quizás las palabras no puedan reflejar en su justa dimensión, pero que también ha sido parte de la dinámica que ha caracterizado las últimas 48 horas en Venezuela y en el mundo, donde se llora con dolor el fallecimiento de Hugo Chávez. Toda América Latina, en el más variado espectro político, desde la derecha hasta la izquierda, han unido sus voces para manifestar su pesar por el fallecimiento de Hugo Chávez y también reivindicar lo que han sido los aportes que ha realizado a la causa latinoamericana. Les recordamos que Venezuela jugó un papel muy destacado en la conformación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, en la creación de UNASUR y también en la creación de la CELAC, donde el pasado mes se hizo una sesión especial en la cual fue reconocida la labor de Hugo Chávez junto a Luis Ignacio Lula da Silva y Felipe Calderón de México en la creación de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Continuamos entonces llevándoles a ustedes en vivo y en directo todas las incidencias de esta capilla ardiente y también comentando con ustedes lo que han sido las muestras de apoyo y solidaridad que han habido en esta nación hacia el comandante Hugo Chávez Frías. Nos están informando que vamos en vivo y en directo con Jocelyn Jiménez. Adelante. Así es Boris, comentabas de algunas organizaciones que se han conformado a través del esfuerzo de estos mandatarios. Una de ellas ha sido Petro Sur, justamente por parte del primer mandatario nacional, una estrategia para ayudar a los pueblos del Caribe y precisamente ha llegado a nuestro país una de las personas que siempre abiertamente ha agradecido al primer mandatario esta iniciativa y es el presidente de Haití, Michel Martelly. Nosotros vemos entonces que es recibido por una delegación venezolana importante, como ya bien ustedes lo conocen, lo saben, va encabezada por el vicepresidente ejecutivo de la República, Nicolás Amaduro. El presidente Michel Martelly se encuentra realmente conmovido saludando a las autoridades venezolanas. A esta hora él representa parte de las figuras del Caribe. Hombres, mujeres, niños, adultos de distintas partes, no solamente de Venezuela, sino del mundo, que lo aman. Eso lo que quiere decir es el inmenso cariño. No es común ver cómo a través de medios de comunicación una persona le dice a otra, incluso que no la conoce, pero es lo que representaba para muchos. Y no lo piensan dos veces.